¿Cómo te caerían unos buenos tacos de chambarete, pero bien preparado, con un suculento adobo que te va a encantar? ¡Ahí te va! El adobo para este chambarete es muy sencillo, los chiles guajillo, pasilla y ancho lo conforman. Solo retírale las semillas a los guajillos, son más latosas. Una media cebolla blanca también forma parte del adobo. La cortamos y la empezamos a suavizar en una sartén con un poco de aceite. Y para que le acompañen, también unos dos dientes de ajo. Cuando llegues a este punto, agregamos los cinco guajillos, los dos pasilla y el ancho. Y cocinamos por uno o dos minutos a que suelten su aroma, que intensifiquen su sabor. Eso sí, moviendo constantemente para no quemarlos, ya que se pueden amargar. Recuerda, todo esto a fuego medio. Para la rehidratación, nada como una cerveza oscura. Pero no para ti, para los chiles. No sabes qué tan mágico es el sabor que le aporta. Hace de esto, todo un manjar. Ahora que si no te gusta la cerveza, no te asustes. Al final solo aporta su esencia. Obviamente, no te vas a emborrachar. Y los niños sin problema lo pueden comer. No le tengas miedo. Pruébalo y verás. Ahora que si por otra razón no utilizas alcohol en tus alimentos, hazlo con puro fondo de pollo. Que como viste, yo también agregué aquí un medio litro. Y deja hervir. Ya suavizados los chiles, van a la licuadora, con todo y caldito, por supuesto. Junto con un poco de canela y su toque de sal. Y simplemente licuamos. Puedes colar el adobo con un sedazo para retirar alguna impureza. O simplemente licuar muy pero muy bien. Mira nomás estas bellezas. Unos buenos trozos de chambarete, con su besito y tuétano. Con esto nos vamos a lucir en la mesa el día de hoy. Solo le colocamos su sal de mar para que realce su propio sabor durante la cocción. Y de paso la vamos acomodando ahí en el recipiente donde la vamos a hornear. Lista la carnita, le vertemos el adobo. Solo trata que llegue hasta el más mínimo rincón de la carne. Y cubrimos con aluminio y refrigeramos más o menos unas 2 o 3 horas. Que si la puedes hacer desde un día antes, claro que sí. Para complementar la taquiza vamos a preparar un buen pico de gallo, pero algo fuera de lo tradicional. Chiles caribe, jalapeños verdes y rojos y algunos chiles serranos la van a conformar. A los chiles serranos los cortamos en rodajas y a los jalapeños en cubitos. Aunque no solo de chiles se conforma esta salsa. La cebolla morada, el rábano, el tomate por supuesto. Y algunos toques herbáceos de cilantro y si quieres también perejil, claro que se puede. Y aunque suene loco, el mango también formará parte de esto. Te dije que sería algo fuera de lo tradicional. Al final ya todo picado, dentro de su recipiente agregamos un poco de jugo de limón. Y sí, su salecita. Y ya, mezclamos muy bien. Así de sencillo es preparar este pico de gallo. Ya tú lo disfrutas con lo que se te antoje. Que en mi caso, lo haré con unos ricos tacos de chambarete adobado. Hagamos una salsita verde con un sabor espectacular. En un comán, tatemamos chiles como jalapeños, caribes y habaneros. Estos son bravos. Junto con unos tomatillos, cebolla y dientes de ajo. Por otro lado, en una sartén sin nada de grasa, tostamos ligeramente pepitas de calabaza. Solo un poco. Esto para intensificar aromas y sabores. Lo que haremos será licuar todo lo que tatemamos junto con un poco de cilantro, agregando también las pepitas de calabaza. Y agua natural, claro. Puedes usar fondo de pollo si así lo deseas. Eso sí, no olvides su toque de sal. Y ya, licuamos. Es así como tenemos una suculenta salsa verde. Estoy seguro que su sabor te encantará. De preferencia el chambarete hay que prepararlo con tiempo, ya que los 3 kilos que preparamos estarán unas 3 horas y media en el horno a 200 grados celsius. Solo procura que el adobo llegue más o menos a 3 cuartas partes del recipiente para mejores resultados. Chécate, así te va a quedar esta hermosura. Queda tan suavecita que hasta las mismas pinzas pueden deshacer la carnita. Ya solo encárgate de cortar el resto de la carne para preparar unos majestuosos tacos de chambarete adobado. Estos tacos no se hacen solos, compa. Ya calientita la tortilla de maíz, la arropamos con carnita adobada, le agregamos una porción de tuétano, piquito de gallo, con ese manguito que le da un plus de sabor. Y por supuesto, esa deliciosa salsita verde, su salecita y por qué no, jugo de limón. Y listo, este taco ya está listo para ser devorado. ¿A poco no se te antoja? Créeme, es una auténtica delicia. Créeme, es una auténtica delicia.